Si jugamos como el último partido, como el domingo, que con nueve hombres sacamos la casta y sacamos un resultado después de ir dos a cero con nueve hombres, Liga Deportiva Alajuelense va a ser campeón nacional en este torneo. Si jugamos a ti... Ahí te manda Gerson a callar. Y papi, se quedó callado el hombre. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo salir eso, weón? No, man, en serio. ¿Pura había más? ¿Y que fue el pati? Fue el pati, fue el cartago, también lástima porque... Perdón, perdón, perdón. Tranquilo, ahí le ponemos el pip. No, 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 y que muchas gracias, que voy a salir en tele y un saludo para mi mamá. No me abrace tanto que mi señora se pone celosa. Y la boña lo manda a uno a la calle, a haga, vaya a ver que haga. Que el café no se hace solo. Sí, el café, bueno, el café ya está hecho, pero el percolador es el que hay que comprar. Cuando uno pone el micrófono siente la obligación de hablar, ¿cierto? Sí, sí, ya qué. ¿Oyen? Pura vía, pura vía. Me parece, es como para él a un toquecillo. Yo que lo conozco, es así como de tu tamaño. Sí, él es chiquitico, chiquitico. Seguimos aquí en Doha, Qatar. Allá está, ¿a quién? ¿A quién ama? A Maki, creo que dijeron Maki te amo. Bueno, ahí con el amor que le tienen los aficionados a Maki. Hola, hola, uno, dos, tres, probando el micrófono para que no la peleemos. Uno, dos, tres, probando, listo. Ya. Más que no lo veo, ya. Sí, Maki, todo bien. Tiene vergüenza, tiene vergüenza. Venga acá, venga acá, venga acá. Jugamos bien, también la liga, también. El árbitro, también. No, el árbitro, más o menos. No, mañana. Mañana en Fanáticos. Mañana en Fanáticos. Sí, mañana. Maki, ¿quieres tomarte ahí un videillo? Ah, por supuesto. Defendieron y se complicaba mucho. Tres, dos, uno. Nos vemos en Fanáticos.